¿Qué tal gente? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a Espacio Salud, Espacio Este del Centro Médico de Salto. Como todos los lunes de 21 a 22 horas, brindamos una hora de salud evacuando dudas con distintos profesionales, médicos, técnicos, licenciados en enfermería, también enfermeros, sobre distintos temas de salud. Hemos venido hablando, obviamente, como no podía ser de otra manera, desde el famoso 13 de marzo, desde el COVID. Antes, muchos temas y variados como ustedes han seguido lunes tras lunes. Desde el lunes pasado que tratamos un tema muy pero muy especial, como es el asma, porque el martes 5 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Asma, de la prevención del asma. Entonces, decíamos con el doctor Enzo Esquillace y el doctor Juan Pablo Salisbury, ambos neumólogos integrantes del staff médico del Centro Médico de Salto, que en esta jornada íbamos a recibirlos a la gente que trabaja en el centro pediátrico, con un programa muy pero muy lindo desde hace varios años. Y estamos en este primer bloque, le damos la bienvenida a Espacio Salud a la doctora Mónica González, quien es fundadora de este programa, es Naif, que la doctora nos va a contar a ver de qué se trata. Buenas noches, doctora, gracias por estar. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Bueno, el martes pasado un día, para ustedes que trabajan de esto y para usted como pediatra también muy pero muy importante, se conmemora el Día Mundial del Asma, ¿no? Sí, el primer martes de mayo se conmemora a nivel mundial el Día Mundial del Asma y para nosotros es súper importante, lo celebramos siempre. Desde el 2015 a la fecha lo celebramos con nuestros niños, con nuestros pacientes y con nuestras familias. Y bueno, este año fue un poco distinto realmente, con esto como tú dijiste de que estamos en la epidemia del COVID, bueno, pensamos cómo lo vamos a celebrar. Y bueno, se nos ocurrió que los niños pudieran participar y estar en esta fecha y recordar y reflexionar acerca de un tema tan importante como tú dijiste que es el asma. Y bueno, de manera un tanto virtual, los convocamos a un concurso que era Creciendo, Controlando mi Asma. Esa fue la propuesta. Y era de libre expresión. Igual recibimos todos, eran dibujos. Pensamos que nos iban a mandar otras cosas, pero bueno, todos eligieron mandar dibujos, preciosos realmente, hermosos. Todos nos los vamos a poder mostrar. Hubo un tribunal, que no éramos nosotros por supuesto, que era un artista plástico de salto, una licenciada en comunicación y una profesora de educación física, que bueno, tuvieron que elegir, porque hay que elegir. Y elegimos tres categorías que son nuestros niños, ¿no? A este programa acceden niños entre 3 y 15 años. Entonces hicimos una categoría de preescolares, una de escolares y una de adolescentes. Y bueno, le entregamos el día del asma, los premios. Y creo que lo más lindo fue participar para los chiquilines, las familias. Estaban todos los que no ganaron, igual llamaron a que nos felicitara, que estaban con nosotros, que recordaban ese día, que una pena no pudiéramos hacer las fiestas que hacemos habitualmente, en espacios abiertos, con juegos, con concursos. La verdad que siempre celebramos este día del asma. Este fue diferente, pero fue lindo igual. Hay algunas imágenes que trajimos, que además se las prometimos a nuestros niños, que las íbamos a divulgar y que nos gustaría que las pudieran pasar, si es posible, Sandra. Cómo no. Vemos ahí, justamente, los compañeros del control están mostrando estas imágenes de los chiquitos que participaron de este concurso, este año 2020, como decía la doctora Mónica González. Un año especial, doctora. Ay, sin duda. Especial y bueno, con muchos cambios para toda la sociedad y como era previsible para nosotros también. Estos chicos, entonces, como bien decían, las tres categorías de chiquitos, preescolar, ya el niño un poquito más grande y también el adolescente, ¿verdad? Exacto. Ahí está todo el equipo presentando, dando los premios y ellos mostrando orgullosos los trabajos. Estuvo muy lindo igual. Estos también, de años anteriores, también tienen, me imagino, recuerdos indonables. Bueno, sí. Realmente, para nosotros, es como te comentaba, para nosotros es un día de festejo, es un día de concientización, sobre todo, ¿no? Para eso lo hacemos. Es para concientizar... ¿Al niño y a la familia? Al niño, a la familia y a toda la sociedad. Que el asma es una enfermedad crónica, todos lo sabemos, es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia, pero el mensaje es que se puede controlar siempre. Y una calidad de vida, ¿no? Y tener una calidad de vida buena. Entonces, para eso habrá que hacer muchas cosas, sobre todo, educarnos en asma. Pero sí, el mensaje es que siempre podemos controlar nuestra asma. Entonces, nosotros hacemos esas jornadas de concientización, de reflexión, de difusión de nuestra unidad. Y bueno, el primer año lo hicimos en el 2015, recuerdo, en la Plaza de Artigas. Fue, bueno, un desafío hacer el festejo, la celebración del asma. Y fue en homenaje al doctor Humberto Bulielmone, que lo recordamos con tanto cariño. Fue un fundador, junto con el doctor Osvaldo Bello, el doctor Bulielmone y yo fuimos los que fundamos esta unidad. Entonces, ese año fue de homenaje a él y fue un concurso del que surgió, de ese concurso de niños en ese momento, surgió el logo del programa de nuestra unidad, que lo usamos hasta hoy en día. Y después hemos hecho en la Casa de Gobierno, hemos hecho en la calle frente al pediátrico. Ahí también estamos compartiendo entonces imágenes. Ah, la suelta de globos. La verdad que son instancias muy gratificantes para el equipo, para las madres, para las familias. Ahí está el programa, el grupo de Hip Hop de la Intendencia, que siempre, siempre nos apoya. Y desde acá le mandamos un inmenso gracias, porque siempre están dispuestos a ir, van con alegría, entienden la importancia de nuestra unidad. Así que, de verdad, muchísimas gracias al grupo de Hip Hop. ¿Y este programa, SNAIF, qué es, doctora? Bueno, SNAIF, así como suena tan raro, tan difícil, es una sigla que significa Educación Sanitaria del Niño Asmático y de la Familia. Y es eso. Tú sabes que empezó a funcionar en marzo del 2013 y no empezó por casualidad. Estábamos con graves problemas con los niños asmáticos. No logramos controlarlos. Los niños pasaban... ¿Internados? Muchos internados y los que no estaban internados pasaban consultando en las emergencias cuando las crisis, si la familia tiene un automanejo bueno, no llega a la emergencia. La madre, el padre o el adolescente, la maneja perfecta a la crisis. Entonces veíamos que estábamos malgastando recursos, de repente estaban las emergencias llenas de niños asmáticos que tendrían que estar siendo manejados en su domicilio. Veíamos también que estos niños tenían una pésima calidad de vida. El ausentismo escolar se iba para arriba, porque cada niño que tiene una crisis está diez días en su casa, una semana, diez días. El ausentismo en el ejercicio físico, en el fútbol, en la danza. También son siete a diez días que ese niño está sin ir. Y por si eso fuera poco, teníamos estos niños yendo y viniendo a Montevideo a consultar al neumólogo pediatra, porque bueno, algo había que hacer y sin resultados, porque el asma distaba mucho de tenerla controlada. Entonces hicimos, a ver, nos pusimos a ver qué hace en otros lados, en otros países, cómo se hace para controlar el asma de los niños. Y un escalón como fundamental, un pilar fundamental es la educación. Entonces dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer es un programa donde lo fuerte sea la educación y, por supuesto, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Pero la educación como pilar fundamental para controlar el asma. Y así fue que lo creamos. Y para que el mismo niño ya con cierta edad, imagino, ya empiece, cuando conozca sus síntomas, ya le diga a la mamá o al adulto mayor responsable qué es lo que está sintiendo para esa mamá actuar de acuerdo a las recomendaciones de ustedes y no tener, como bien decía usted, que llegar capaz a la consulta. Exactamente. Además, el niño aprende mucho y muy fácil. Entonces, si uno educa a esa familia y al niño, lo educás, el niño aprende y es el primero en que detecta los síntomas y ya pueden desencadenar en un buen tratamiento en domicilio. Hay que empoderar a ese niño, hay que empoderar a esa familia, que ese tratamiento lo puede hacer y por supuesto que se va con el tratamiento escrito, el automanejo, ¿no? Y parte de la educación implica también ese seguimiento y ese refuerzo en educación. No es que uno eduque una vez y ya está. Eso no sirve para nada. Está estudiado a nivel mundial. Nosotros lo que hicimos fue replicar programas de educación en asma en niños que hay a nivel del mundo. Sobre todo los españoles están súper adelantados en esto y nosotros le hicimos, claro, somos los primeros en todo el Uruguay que hacemos este tipo de programas. ¿Es un programa preventivo, doctora? Sí, en realidad. Apunta a la prevención. Ahí va mi pregunta. En realidad tomamos niños que son asmáticos, ¿no? Que ya tienen una enfermedad. Sí, pero te digo, a la prevención de la crisis. Sí, sin duda. Nosotros nuestro primer y gran objetivo es el control del asma, el control de los síntomas. Entonces, por supuesto, es enormemente preventivo. Nosotros podemos tener un niño asmático, es lo que le explicamos siempre a las madres. El asma está, es una enfermedad crónica, no es que la vayamos a curar hoy con una pastillita o con un jarabe, como curamos una neumonia. No, eso es una enfermedad aguda. Esto es un asma. El asma es una enfermedad crónica que va a estar a través del tiempo. Pero lo que sí podemos asegurar con un buen tratamiento y con todas estas herramientas es que no llegue a la crisis, que no llegue al ataque de asma, como dice la gente. Sí, sí, sí. Entendimos perfectamente. ¿Participan quiénes de este programa? ¿Qué chiquitos? Bueno, niños del Centro Médico de Salto, de 3 a 15 años. Antes de los 3 años, pensamos mucho esas edades. Antes de los 3 años sucede que hay muchas infecciones respiratorias virales que semejan asma. Entonces, como para separar un poquito, a los 3 años, si ese niño se sigue atacando, si hay antecedentes familiares, de asma, seguramente eso es asma. Entonces, tomamos que desde los 3 años a los 15 pueden entrar. Y pueden entrar con el pase del médico tratante. O sea, el médico de cabecera, el pediatra tratante, va a seguir siendo su pediatra tratante. Ahí va. Esa es otra, que cuando usted hablaba, otra pregunta que se me ocurría es, el niño ya asmático, ¿no?, diagnosticado por ustedes, obviamente, ya participa del programa SNAIF, pero también tiene que ir a su pediatra tratante a los controles habituales para el famoso tener también, como bien trajeron ustedes ahí, el carné de asma y el carné de control. Sin duda. Los niños van a nuestra unidad, a la unidad SNAIF, por asma. Todo el resto de los controles sigue con su pediatra de cabecera, su pediatra tratante, jamás lo va a abandonar. Claro. Eso fue al inicio, esa pregunta está muy buena, porque al inicio hubo un tema de que, bueno, los pediatras hubo cierta resistencia. Bueno, y si lo mando SNAIF, quizás que no vuelva. No, ahora no. Ahora los pediatras están contentísimos y saben que allí se van a educar y vamos a tratar de controlar el asma y esos niños van a seguir siendo sus pacientes sin ninguna duda. Solo van a nuestra unidad por su enfermedad asma. Y dijiste desde los 3 hasta los 14. Sí. Y los dividen en grupos. Sí, en grupos etarios, porque realmente la educación es bien diferente, ¿no? A los 3 años el niño entiende algunas cosas y además se le torna un poco pesado. Quizás un taller que uno lo tiene pensado para un niño, para un escolar y el adolescente también es bien diferente. Claro. O sea que sí, tomamos como técnicas diferentes. Imagino también que a los 3 años el niño solo no le es permitido él hacerse solo los inhaladores. Los inhaladores. Ya el más grandecito tal vez que sí y el adolescente obviamente que sí. Sí. Bueno, doctora, vamos a una pausa y ya volvemos en el segundo bloque de Espacio Salud. No nos dejen. No nos dejen. No nos dejen. No nos dejen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y el tratamiento de estados carenciales de vitamina C Envíos sin costos En farmacia y perfumería Elvisu 4733-2444 091-885-737 091-880-906 Ana María te acompaña en La Valleja Sonia se le suma en Río Negro junto con Alba que le sigue en Rivera Todas unidas a María que te cuida en Durazno Somos más de 1500 personas en todo el país unidas para acompañarte donde estés donde vayas y donde nos necesites Unidos La única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local Continuamos en Espacio Salud de este lunes hablando de asma como decíamos desde la semana pasada que veníamos hablando de este tema porque el martes 5 el martes próximo pasado martes 5 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Asma un día muy importante y el Centro Médico de Salto desde hace unos años como bien decía en el bloque anterior la doctora Mónica González que es una de las fundadoras de este muy pero muy enriquecedor programa que es el SNAIF que es un programa de educación como sanitaria para el niño asmático y su familia Así es Así es La sigla, bueno Doctora, ¿cuántos niños hoy participan de este programa? Tú sabes Sandra que desde la fecha que lo iniciamos hasta ahora van más de 500 niños enrolados en este programa claro que cuando cumplen los 15 años los niños pasan a adultos Claro En este momento, en este año estamos con más de 250 niños en el programa es bastante Esto se me ocurre ahora me imagino que esos chicos que participaron desde chiquito cuando cumplen los 15 no creo que no los visiten o que no los consulten o ahora el famoso Whatsapp o el Facebook o algún mensaje con la doctora Mónica González para ver Con todo el equipo Con todo el equipo Sí, tremendo Sí, me imagino ese destete vamos a decir cómo puede llegar a ser imposible para la familia y para el adolescente también porque 15 años si bien tiene que pasar a atenderse con el médico de adultos pero sigue siendo un chico Tal cual Es lo que nos pasa a los pediatras hacemos un duelo cuando los niños pasan a médico de adultos siempre Y más con este programa que me consta que es un programa que funciona y muy bien y que el objetivo principal de este programa es la calidad de vida de estas personas de estos pacientes de estos niños en este caso con este problema de asma Así es Doctora ¿Quiénes integran este programa? Los profesionales que integramos somos pediatras licenciadas en psicología y licenciadas en enfermería También no quiero olvidarme de nombrar a los profesores de educación física porque este programa tiene como otra pata en la educación física y tenemos una beca para 50 niños aproximadamente nuestros que van al club de remeros durante todo el año y que es fundamental entonces también los ponemos como dentro del equipo Claro Bueno cada uno tiene su función en este programa ¿no? Por ejemplo los pediatras somos los que hacemos la historia clínica el examen físico llegamos al diagnóstico clasificamos el asma el asma es muy diferente en cada niño ¿no? no todo el asma es igual y además la evolución de esa enfermedad es muy dinámica y los tratamientos son dinámicos entonces de ahí como te explicaba Sandra el seguimiento que hay que tener tan de cerca de estos niños luego que pasa por nosotros después de este taller inicial que es un taller la primera vez ellos acceden a un taller donde se educa se educa y de forma interactiva no es una clase siempre les explicamos esto no es una clase es donde las familias van van los niños con sus cuidadores uno, dos o tres y siempre les pedimos que venga sobre todo el cuidador principal el que está con ese niño en el día y después que venga la abuela si es que está la madre el padre ellos van a eso y la primera vez entran a ese taller que dura 45 minutos aproximadamente estamos todos los técnicos y bueno y vamos educando vamos viendo que mitos porque hay muchos mitos acerca del asma y ahí aparecen y ahí uno va derribando mitos explicando ¿no? este tiene que ser muy adecuado a cada familia la educación luego de ese taller pasan por los tres consultorios pasan por el consultorio del pediatra que es bueno quien hace el diagnóstico y clasifica luego pasa por la licenciada en psicología que después van a explicar todos los factores emocionales en el asma y después pasa por la licenciada en enfermería que nosotros siempre decimos que ejerce un rol fundamental en este equipo desde la gestión del equipo y de la unidad hasta el rol de poder educar en inhaloterapia que es el día y la noche una persona una familia una madre o un niño bien educado en inhaloterapia tenés como gran parte del tratamiento bueno bien hecho y si no ese tratamiento que es muy bueno está mal hecho y bueno no sirve para nada por eso muchas veces se ve el fracaso del tratamiento con inhaladores ¿no? exacto por eso le damos la bienvenida ahora sumamos en este segundo bloque a este programa de Espacio Salud de hoy hablando de asma a la licenciada Cintia Souto buenas noches gracias por estar buenas noches muchas gracias Cintia bueno lo decía la doctora el papel de ustedes es fundamental en este equipo porque bueno enseñan no solamente al pacientito al niño sino a la familia también a cómo usar esto tan pero tan maravilloso para hoy por hoy porque años atrás no contábamos con esto que es el inhalador y la inhalocámara ¿es así? exactamente como decía Mónica el papel de enfermería es muy variado y es un rol muy dinámico si bien tenemos las tres consultas por separadas es todo muy interactivo siempre tratamos de que enfermería sea el vector que vaya también coordinando todas las cosas detectando las problemáticas y derivando también ya sea a la pediatra o a la psicóloga por eso también tenemos una pre-consulta de enfermería que se hace en cada encuentro es naif de seguimiento y en esa pre-consulta lo que hacemos es detectar si el niño logró hacer el niño y la familia lograron identificar identificar factores de riesgo que siempre se los enseñamos en el taller de primera vez y si logró de a poco ir generando cambios para la mejora de la salud del niño por ejemplo como decimos cosas básicas como a veces tener peluches en el dormitorio tener una biblioteca llena de libros que puede juntar polvo y todas esas cosas que uno a veces dice es tan fácil pero a su vez es tan difícil para el niño también generar ciertos cambios sacar una alfombra del dormitorio entonces en cada encuentro lo que intentamos desde el punto de vista de enfermería es ver cómo va el niño y la familia en cuanto a esos cambios y bueno y después la parte toda de la inhaloterapia tratamos de ver si el niño y la familia lograron captar y entender una técnica adecuada del tratamiento si están logrando ponerla en práctica si el niño y la familia logran una adherencia adecuada al tratamiento y bueno por eso también en cada instancia con las pediatras le pedimos que lleven la inhalocámara eso es muy importante porque eso nos va a permitir identificar si la inhalocámara es adecuada para el niño porque como decíamos la edad es de 3 a 14 años y existen varios tamaños de inhalocámara entonces es importante identificar que la inhalocámara sea adecuada a la edad del niño y que abarque correctamente tanto la nariz como la boca para que logre un acople adecuado y licenciada eso que estás explicando tú es por la mascarilla decís por la mascarilla mira tengo una para mostrar acá que trajimos este las inhalocámaras todas tienen un tamaño distinto dependiendo de la edad y todas tienen la mascarilla que va a ser lo que va a variar el tamaño bueno el tubo y tienen válvulas que eso es lo importante lo que va a variar el tamaño generalmente es la mascarilla que es lo que necesitamos que sea adecuada para que acople tanto nariz y boca de forma correcta entonces también cuando el niño lleva con la familia la inhalocámara lo que vemos es que esté en las condiciones adecuadas que no haya perdido ninguna de las válvulas porque al perder una de las válvulas ya su función no es la misma y también identificamos si la higiene es correcta porque a veces muchas veces por temor a desarmarla por temor a romperla no la estamos higienizando de forma adecuada y eso también es un factor muy importante me imagino claro porque con el mismo polvo del inhalador como que va quedando hasta puede quedar con moho adentro y ya la función ya no es la misma exactamente como decía Mónica la inhaloterapia es fundamental porque hay muchos detalles que hacen a que el tratamiento sea correcto y se logre el objetivo deseado por ejemplo desde el punto de vista de la postura del niño a la hora de hacer la inhaloterapia el niño tiene que estar sentado o parado nunca puede estar acostado que eso muchas veces el niño se está por dormir y si no se le explica el adulto que está con el niño no se da cuenta de que varía tanto el efecto de la inhaloterapia también el tema del inhalador permiso siempre le decimos que el inhalador tiene que estar en posición vertical que tenemos que agitarlo antes de usarlo por lo menos 5 segundos porque el componente que tiene el inhalador tiene la medicación con un gas propulsor entonces si no lo agitamos previo a hacer el tratamiento lo que va a salir va a ser el gas propulsor y la medicación va a quedar entonces por ahí la familia está cumpliendo el tratamiento haciendo todos los días los preventivos y el efecto no es el esperado entonces tenemos que identificar en qué parte del proceso se está fallando bueno y como te decía el tema de la higiene desarmar toda la inhalocámara se sacan todas las partes sin sacar las válvulas sumergirla en una solución de agua con jabón que siempre le decimos es el jabón que usan en la cocina diario unas gotitas de jabón y ahí se va a dejar media hora y ese tratamiento lo tienen que hacer una vez a la semana porque si están usando todos los días los preventivos necesitamos higienizarlo una vez a la semana y bueno la dejamos media hora ahí y después de ahí se saca y se pone arriba de una toallita de papel para escurrir no se enjuaga que también es otro detalle que por ahí se nos escapa al momento de explicar y también ya te cambia todo ¿por qué no se enjuaga? porque el jabón lo que hace es forma una pared que evita que las partículas del medicamento se peguen a la pared de la inhalocámara y llegue la dosis adecuada al niño entonces muchas veces la familia así que no se enjuaga no se enjuaga es un detalle pero que hace la diferencia y mucho por lo que explicaste ahora de que el vamos a decir el inhalador entonces se adhiere a la a la pared de la inhalocámara exactamente cuando sale la medicación el gas propulsor saca las partículas de medicación si esto no está correctamente lavado o otro detalle también la inhalocámara no se cepilla simplemente se deja en remojo y de ahí se sacude un poco en el agua y después de ahí se escurre si se cepilla también lo que hace es generar rayitas microscópicas que también producen la adherencia de la medicación entonces la gente dice por ahí le estoy haciendo el tratamiento todos los días y no está dando el resultado adecuado entonces tenemos que ver en qué parte del proceso hay un detalle que debemos cambiar por eso es que la consulta de enfermería siempre tratamos de dedicarle el tiempo necesario claro ustedes vienen a hacer entonces también un poco como la esponja de absorción de las dudas de esa familia y de ese niñito o ya adolescente para después pasarlo a la licenciada en psicología y a la pediatra exactamente lo que tenemos que hacer es evaluar todo el tema de la familia también en cuanto como decía Mónica a sus temores a sus miedos porque muchas veces escuchan cosas de un lado y del otro y tienen muchos temores en cuanto a la inhaloterapia en cuanto a la medicación inhalada doctora en cuanto a eso también siguen los mitos hablábamos con los neumólogos de adultos los otros días y decía que ahora ya menos pero con los chiquitos pasa eso también de los padres con los mitos de los inhaladores sí sobre todo los abuelos sí y bueno y los padres si tendremos mitos que derribar como y lo que explicó Cintia perfecto es eso de estar como repreguntando verificando ¿no? se hace la inhaloterapia tienen alguna barrera la abuela dice bueno pero eso le hace mal al corazón ¿no? que realmente nosotros les explicamos que no es uno de los medicamentos más seguros que tenemos y otra cosa que me quedó grabado ahora de lo de Cintia que decía es ella ya como que lo tiene incorporado dijo el preventivo como el inhalador preventivo gracias a Dios a ese chiquito entonces si hace bien ese tratamiento no va a llegar a tener que usar el inhalador de rescate que es el que llaman ustedes perfecto perfecto me quedó así me choqueo porque dijo enseñó todo el proceso y dijo el inhalador preventivo entonces no tiene que llegar ese niño ni ese adolescente a tener que usar un inhalador de rescate bueno eso es de lo que se trata ¿no? de que tenga por lo menos la mínima cantidad de crisis al año un niño que venía con 10 crisis al año bueno quizás tenga una crisis no es que no vaya a tener nunca pero también va a ser una crisis leve que los padres la van a poder manejar perfectamente en su domicilio que no va a generar ni una consulta en emergencia ni una internación y que la van a yugular rápidamente ella lo explicó así porque nosotros estamos como todos los días explicando a las familias y las familias ya toman esa esa denominación el preventivo es todo inhalado medicación inhalada sobre todo en asma la gran mayoría es inhalada de ahí la importancia que tiene hacerlo correcto y volver a verificar ¿no? la educación se basa en eso en poderla impartir y luego verificar y luego corregir el error que es lo que Cintia explicó se corrige y se refuerza lo positivo ¿cuánto lo hizo de bien? se refuerza en esa consulta los errores se corrigen y así vamos ¿no? claro muy cerca muy cerca de cada familia es la única forma de que este este esta unidad funcione bien no alejarnos del niño aquel niño que no se adhiere aquella familia que no se adhiere porque también tenemos Sandra que van una vez y después dicen no bueno no en realidad no porque yo no le voy a hacer la abuela dice que no no esto no va conmigo bueno esos niños seguramente no van a marchar bien su asma enfermedad no hay magia en esto o me adhiero bien al tratamiento sigo los consejos sigo las recomendaciones de cómo hacer la medicación de hacerla siempre el preventivo hay que hacerlo siempre y bueno hasta la próxima consulta que quizás el tratamiento del asma es muy variable es muy dinámico es por escalones nosotros no hacemos nada que no esté pautado en el mundo nosotros seguimos las guías Gina que es la de la iniciativa global para el asma que están en todos lados y en el mundo pero deportistas de élite de élite con inhaladores con el preventivo antes de competir es algo que es mundial esto como bien decían ustedes claro hay 300 millones de asmáticos en el mundo hay muchos y acá la prevalencia de asma en salto también es como la de todo el Uruguay es es entre 10 y 20% a ver pensemos en una fila de 100 niños en una escuela 15 son asmáticos son bastantes niños es un problema para prestarle atención de vida y bueno tomar medidas en esto que fue lo que estamos haciendo doctora Mónica González licenciada en enfermería Cintia Souto ha sido muy amable muchas gracias la verdad que bueno vamos a volver a invitarlos para otro programa para charlar un poquito más de esto muchísimas gracias gracias por la invitación para nosotros súper agradecidas gente no nos dejen ya seguimos con en el próximo bloque hablando también de asma con otros profesionales sugerencias de farmacia y perfumería Albizu para prevención del COVID-19 Vitacea cápsulas con vitamina C vitamina E y vitamina A paracetamol dolocedol 500 con propiedades analgésicas quédate en casa Albizu te lo lleva 091-885-737 091-880-906 quédate en casa quédate en casa quédate en casa quédate en casa quédense en casa Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. En el tercer bloque de Espacio Salud, como decíamos, veníamos hablando del asma, un programa que se llama SNAIF que se fundó en el 2015 con niños del Centro Médico de Salto, con profesionales, como hablábamos en el primer bloque con la doctora Mónica González, quien es médica pediatra y fundadora de este programa. Ahora le damos la bienvenida a la también médica pediatra integrante del staff médico del Centro Médico de Salto, la doctora Ivonne Bruno. Buenas noches, gracias por estar, doctora. Muchas gracias a ustedes. Y la licenciada en Psicología, Cecilia Urchueguía, gracias por estar. Muchas gracias. Y bueno, un programa que surge, como bien decía, escuchábamos a la doctora, con resultados maravillosos, gracias a Dios, que le puede cambiar la vida a los pacientes, ya sea a los chiquitos y a los adolescentes, y a todo ese núcleo familiar que rodea a un chico asmático. Pero vamos a hablar un poquito más, ¿cuáles serían los desencadenantes de esa crisis de asma? Bueno, en realidad, lo primero es decir que, como bien dijo Mónica, el asma es una enfermedad crónica en el niño y en el adulto, y se caracteriza porque es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias. Esta inflamación de las vías respiratorias también va acompañada de lo que llamamos una hiperreactividad bronquial, que quiere decir que el bronquio como que actúa más, ¿verdad?, frente a algún desencadenante. Los desencadenantes también muchas veces los llamamos alergenos. No quiere decir que todo niño asmático sea alérgico, pero un gran número de niños asmáticos sí son alérgicos. Entonces, los desencadenantes pueden no solo provocar la crisis, sino una crisis habitual, exacerbarla, hacerla aún más. Entonces, cuando nosotros pensamos en desencadenantes, hay una multitud de desencadenantes que lo que van a hacer es actuar sobre esa vía respiratoria y pueden provocar la crisis. Muchas veces sabemos, porque los padres lo primero que nos dicen es el cambio climático. Es como lo más frecuente, ¿no? Cuando uno habla con un padre, un niño asmático dice, ¡ay, cambia el clima y empieza la crisis! Es real, pero el cambio climático es tanto el frío como el calor pueden llegar a irritar esa vía respiratoria. Entonces, las temperaturas extremas, ya sean frío o calor extremo, o incluso cuando ambientamos un ambiente, el aire acondicionado, también puede ser un irritante porque la temperatura habitual de esa vía respiratoria no permite esos cambios extremos. En el cambio extremo, ¿qué pasa? El bronquio se obstruye, disminuye la luz de ese bronquio, se da lo que nosotros decimos la crisis que se caracteriza desde tos, tos seca y nada más, tos y ruidos, sibilancia que decimos nosotros como chillidos, o puede ser una tos en accesos que no para, ¿verdad? O presión en el pecho, dolor toráxico. Entonces, uno de los desencadenantes es ese, el que los padres siempre nos dicen, el cambio climático. Puede ser clima ambiental o puede ser el clima que logramos en una casa, con la calefacción o con el aire acondicionado. Necesitamos un clima adecuado y no extremos. Imagino también que deben escuchar ustedes, más en el caso de ustedes, los pediatras, los días de humedad, doctora, es impresionante. Exacto, bueno, todos esos son alergenos, pero a eso hay que sumarle una infinidad de alergenos, que en algunos son más y en otros menos la acción que provocan. El alergeno principal o el peor desencadenante es el humo, el humo del cigarrillo, el tabaco. Los estudios dicen acá y en todo el mundo que ya en la madre embarazada, ya eso va a actuar después en el niño y va a dar una sensibilidad. ¿Por qué? Porque es el peor alergeno. Es decir, en una familia donde hay fumadores, el niño asmático seguramente va a tener problemas con su crisis y problemas con su tratamiento. Entonces, el cigarro incompatible con asma, ¿no? Claro. Eso es una cosa que hacemos hincapié en cada vez que hacemos un taller, ¿verdad? Y me imagino, y los aromatizadores también. Ahí vamos, todo aquello que esté en el ambiente, los aerosoles, todos los tipos de aerosoles son también desencadenantes, los aromatizantes, lo que se usa para la higiene del lugar o perfumar el hogar, todo aquello que queda en el ambiente y en el aire se inhala e irrita. También pasa con muchos productos de limpieza. Pero si vamos un poco más, salto, por ejemplo, como ciudad, tenemos alergenos en el ambiente, sí, tenemos muchos alergenos. Tenemos fábricas de ladrillo, tenemos fábricas también donde se hace arroz, o sea, distintos lugares donde también se provocan alergenos, ¿verdad? Todo eso uno lo puede ir sumando a los alergenos que afectan a los niños. Y si vamos al hogar, cuando nos introducimos en el hogar, es una de las cosas que hoy algo Cintia habló, que nosotros hacemos mucho hincapié. Los niños están muchas horas en su casa, pero su dormitorio están muchas horas, ¿verdad? Bueno, entonces ahí hacemos mucho hincapié en todo aquello que puede ser un irritante para la vida respiratoria del niño. Ella dijo muy bien, las alfombras, moquete, peluches, libros, todo aquello que en un ambiente de cuarto del niño o de la casa, en un ambiente reducido, genere polvo, también no solo por el polvo que es uno de los irritantes más importantes, sino por un pequeño animalito que les decimos nosotros, que es el ácaro que está en el polvo, también desencadena la crisis. Entonces el dormitorio del niño asmático debe ser fácilmente lavable, sin nada, con aromas, ¿verdad? El agua y el jabón es lo ideal para lavar el ambiente y no tener lugares o alfombras, almohadas, lugares donde puedan juntar polvo y estar también el ácaro. Lo mismo con lo que tú decías, los aromatizantes no usar en el hogar del niño asmático. Imagino también el tema de la ropa del propio chiquito, también la lana y la ropa de cama, las plumas, chao, los acolchados de cama. Exacto, exactamente. Por eso, esto es educación, es lo que hacemos todos los días y es lo que es muy importante en el tratamiento, porque es como decía Mónica, es un pilar. Tenemos la parte de la inhaloterapia, la parte del tratamiento preventivo y la parte de la prevención en hogar. Y además, tenemos que también transmitir que el asma es una enfermedad muy frecuente y también tiene como su etiología, o si vamos más atrás, podemos saber que hay niños que tienen antecedentes de asma en la familia, que es muy importante, el componente genético que pueden tener, ¿verdad? Y no tiene que ser un familiar que haya sido asmático, que sea asmático, capaz que es alérgico nada más, o que tiene la rinitis estacional tan frecuente que hay. Y eso influye en la genética de ese niño. Entonces, estamos tratando al niño y tal vez a la familia, ¿verdad? Porque eso es bien importante cómo hacemos el enfoque del tratamiento. Entre estos desencadenantes, hay otros desencadenantes que son, por ejemplo, el ejercicio y el deporte. Sí, el ejercicio y el deporte, algunos niños en algunos casos pueden desencadenar, crisis. Esto no quiere decir que un niño asmático no sea deportista. Al contrario, tenemos grandes deportistas asmáticos. Pero tenemos que saber que también hay esto como factor desencadenante. Y no quiero olvidarme de que cuando te decía los cambios climáticos, pensemos que se acerca el invierno. Entonces, una de las cosas importantísimas en el asmático es tener en cuenta que en el invierno hay virus que provocan la gripe. La gripe frecuente, ¿verdad? Bueno, nosotros también incitamos en todas las veces que tenemos los encuentros que el niño asmático debe recibir la vacuna antigripal. Este año podemos decir que tuvimos pero un muy buen número de adherencia y realmente estamos muy satisfechos porque se fueron a vacunar, si no todos, casi todos, de los que están con nuestro equipo. Porque ese es otro de los mitos también. Como decía la doctora González en los bloques anteriores, el tema de los mitos con el inhalador, también el mito de la vacuna y ustedes lo deben escuchar como equipo de salud también. Es así. Más allá de un mito, es como algo que se ha transmitido de generación a generación y acá no da el tiempo para extendernos, pero realmente en cada taller, ese mito aparece. Claro. Y ese mito le tenemos que dar la explicación de vida. Y el mito, doctora, como mamá y como pediatra también lo debes saber y lo debes haber escuchado, el tema de, ah, sí, pero hace deporte, después se queda... No, no, háganme certificado para que no haga deporte porque queda con la camiseta mojada, transpirada después del recreo y de noche se me ataca. ¿Eso sí o no? Bueno, eso es educación también. Educar en eso. Es cierto que si queda con la ropa mojada, el cambio de frío que dijimos puede dar la crisis, pero también es cierto que podemos evitar eso. Educando. Entonces, educando. El niño asmático puede hacer todos los deportes y si realmente algún deporte le provoca crisis, también tenemos tratamiento para hacer previo inicio al deporte. Y lo que es más importante, nosotros siempre estamos apuntalando al deporte. Tal es así que tenemos becas de natación. Con el Club Remeros, hace muchos años que ya empezamos con las becas de natación. Tenemos niños que hace cuatro años que ya van. Y realmente, ¿ahí qué estamos fortaleciendo? El deporte es uno de los mejores deportes para el niño que tiene asma. La natación. La natación. Por diferentes, en realidad, por diferentes causas. Aprenden muy bien el manejo de la respiración. Cuando nadan por debajo del agua, pero también aumentan su caja toráxica, ¿verdad? Hacen una expansión. Entonces, todo eso es muy beneficioso. Y cada año tenemos más niños que están en la beca. Este año casi llegamos a los 100. Acá están las fotos, justito, doctora. Sí, tenemos un gran número de niños que van. Y es increíble porque van, por lo general, a primera hora de la mañana, ¿no? Que uno diría, bueno, si chiquitos asmáticos, niños asmáticos, a primera hora de la mañana con esos fríos, los tenemos que tener resguardados y demás. Y bueno, y ahí lo vemos. Van en la mañana y en la tarde. Y son piscinas climatizadas. Que tenemos que aclarar eso porque es importante. Pero cuando salen, eso te voy a decir, cuando salen bien abrigados, no hay problema. No hay problema. Se van a la ducha de ahí, se duchan, se abrigan y se van a su vida normal. Y realmente hay una gran diferencia en aquel niño que hace natación y el que no la hace, ¿verdad? Hemos visto diferencias en la evolución de la enfermedad. En la evolución de la enfermedad también y, como bien explicaste, doctora, en el tema de la caja toráxica, ¿no? Tal cual. Ya me hicieron señas, vamos a una tanda y volvemos. Ahora sí vamos a hablar con la licenciada en psicología, Cecilia Urchueguía. No nos dejen. No nos dejen. No nos dejen. No nos dejen. Sugerencias de Laboratorio Roemers en Farmacia y Perfumería Albizu. Dolex 500, paracetamol. Calma el dolor de cabeza y baja la fiebre. Cevit 500 y Cevit 1000. Sobres y comprimidos masticables. Para la prevención y el tratamiento de estados carenciales de vitamina C. Envíos sin costos en Farmacia y Perfumería Albizu. 4 7 33 24 44. 0 9 1 8 8 5 7 3 7. 0 9 1 8 80 9 0 6. Ana María te acompaña en La Valleja. Sonia se le suma en Río Negro. Junto con Alba que le sigue en Rivera. Todas unidas a María que te cuida en Durazno. Somos más de 1.500 personas en todo el país. Unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidos. La única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Unidas para acompañarte. 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 Quédate en casa, quédense en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Cuarto y último bloque de Espacio Salud. La verdad que un tema apasionante, lo decíamos el martes pasado cuando hablábamos con los neumólogos de adultos, el doctor Esquillasi y el doctor Salisbury, que es un tema apasionante el asma. Y ni que hablar esta vez con este maravilloso equipo del centro pediátrico que trabaja en este programa de SNAIF, que es la educación sanitaria, es doctora, para el niño asmático y su familia. Es la verdad que apasionante el tema. Hablábamos en el primer bloque y en el segundo bloque también con la doctora Mónica González, una de las fundadoras de este programa, con la licenciada en enfermería, Cintia Souto. Hablábamos en el tercer bloque con la médica pediatra, también integrante de este programa, Ivón Bruno. Y ahora sumamos a la licenciada en psicología, Cecilia Urchoguía. Muchas gracias por estar, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la doctora Bruno decía en el bloque anterior que como que los desencadenantes pueden llegar a ser varios. Y si bien ellos como pediatras lo saben obviamente, pero ustedes como técnicas que están y que apoyan este equipo, la licenciada en enfermería, en este caso tú como psicóloga, ¿qué otro desencadenante puede haber el emocional en tu caso? Bueno, sí, también es muy importante que los papás empiecen a tener en cuenta que en algunos niños también están presentes los desencadenantes emocionales. Y cuando hablamos de desencadenantes emocionales no necesariamente tiene que desencadenarse a partir de un acontecimiento negativo. Muchas veces también pasa que frente a acontecimientos, capaz que por ejemplo, frente a la fecha de cumpleaños, que es un momento que causa mucha emoción en el niño, también puede desencadenarse una crisis de asma. Bueno, estos desencadenantes son varios. A veces pueden ser situaciones estresantes, que bueno, capaz que en chiclines más grandes se ve que cuando, por ejemplo, no sé, tienen que hacer algún baile en público, frente a alguna prueba, ¿no? También pueden ser frente a cambios, ¿no? Que pueden, bueno, estos cambios pueden ser nacimientos de hermanos, cambios de escuelas, ¿no? A veces también un momento que moviliza mucho en la vida de un niño es esto del inicio y la finalización del ciclo escolar, ¿no? Esto del cambio de maestra, ¿no? Que también pueden ser otras situaciones que se puede ver como muy frecuentemente. Y a veces... A veces capaz los papás no nos damos cuenta y ustedes sí, porque el chiquito les cuenta, ¿o ustedes ya lo van palpando? Sí, 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 muchas veces. Por eso es importante también esto de los talleres en educación, para poder informar a los padres y comentarles un poco sobre estos desencadenantes emocionales que a veces cuesta identificar, ¿no? Y después de trabajar bastante, bueno, logran como hacer el nexo, ¿no? También lo que aparece muy frecuentemente es esto de, bueno, de la ansiedad, ¿no? Capaz que la ansiedad frente a la fecha de cumpleaños, la ansiedad capaz que al momento de irse de vacaciones, ¿no? Esto de la dificultad del niño para poder manejar esa emoción y a partir de eso, ¿no? Este síntoma se manifiesta a través del cuerpo, ¿no? Un síntoma físico. Claro, así que hay que dejar claro, no solamente la emoción negativa, vamos a decir, la causa negativa, como puede ser también la separación de los padres, la pérdida de un familiar querido. La enfermedad de algún familiar, a veces el hecho de, bueno, de presenciar una discusión entre los papás también que estresa mucho al niño, también puede ser otra posibilidad desencadenante. Pero también lo otro, lo lindo, la fecha de un cumpleaños, la fecha de un viaje, de unas vacaciones, también puede desencadenar. Puede estar asociado como un desencadenante, sí. En ese caso, ¿cuál es tu labor con ese chico? Bueno, en primer lugar, bueno, esto de realizar los controles, cuando pasan por el control por la enfermería, por pediatra, también pasan por mí, ¿no? Y otra de las cosas que, otro de los puntos en los que se trabaja mucho es con talleres grupales, ¿no? Que estos talleres grupales son con coordinación previa, ¿no? Se forman grupos de acuerdo a edades similares, ¿no? Y ahí se trabaja a través de, bueno, de actividades libres, actividades lúdicas, todo lo que tiene que ver... Acá lo estamos viendo, mirá, Cecilia. Sí, hay algunas imágenes de, bueno, de los talleres. Y eso me imagino que les encanta a los chicos. Sí, van muy contentos y se adhieren muy bien a los talleres. Que lo que se hace, bueno, hacemos ciclos de cinco talleres, que se coordinan previamente los grupos, que, bueno, se organizan los grupos de acuerdo a las edades. Y se trabaja sobre todo esto de, bueno, de cómo se sienten con el asma, ¿no? De los posibles desencadenantes, ¿no? Ayudarlos a, bueno, hablar un poquito sobre lo que les pasa, sobre cómo se sienten, a identificar sus emociones, ¿no? Y a poder manejar todo lo que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? O brindarle herramientas para que ellos también puedan manejarse frente, bueno, a esos desencadenantes que se pueden seguir presentando, ¿no? Claro. Imagino, y ahí también, ¿son chicos desde los tres o tienen que ser más grandes para llegar a ti? No, en realidad a partir de los cuatro ya concurren a... ¿Todos colaboran en cuanto que existe algún berrinche, alguna negativa de alguno o no? No, generalmente van contentos, sí. Sí. Sí, sí, sí. Doctora, lo decía la doctora González en los primeros bloques, es impresionante la cantidad de asmáticos en el mundo, Uruguay no escapa esa cifra y salto tampoco. Sí. Sí, en cuanto a cantidad, como decía Mónica, entre un 10 y un 20%, es lo que se maneja en Latinoamérica, en unos países un poco más, en otros algo menos. En cuanto en este programa, con la licenciada en psicología, después, lo que ella, vamos a decir, el diagnóstico de ella, ¿llega a ustedes, a los pediatras? Claro, esto es un trabajo integrado, por eso es un equipo. Mientras se está pasando por uno de los consultorios, cuando llega a nuestro consultorio, vemos lo que se ha manifestado en los consultorios anteriores, ¿verdad? Entonces, nosotros, es una historia clínica que vamos viendo la evolución y vamos viendo lo que sucedió en la consulta previa, por ejemplo, con la licenciada. Entonces, ahí como que vamos a valorar eso, en la nueva consulta nuevamente se va a valorar la evolución. Siempre, todo es en conjunto, por eso mismo es el equipo. Claro. Hoy por hoy, con el tema del asma, que es una enfermedad, pero muy, si se quiere decir en algún momento, grave, porque puede llegar hasta la muerte, tener y contar acá en Salto con un equipo de estas características, y este tipo, esto es algo invalorable. Yo, la verdad, no lo conocía en profundidad, sabía, sí, que existía, pero, como decía la doctora González, desde el 2015, le ha cambiado la vida a mucha gente. Sí, en realidad. Y a la familia. Y a la familia. Nosotros, en realidad, estamos muy orgullosos del programa y fue el único programa en el Uruguay, o sea, el primer programa que se elaboró en el Uruguay para acompañar a la familia y para educación. Posteriormente, vinieron colegas de Paisandú para hablar con nosotros y replicarlo. O sea, que en el momento actual también fue replicado en otro departamento del Uruguay. Para nosotros es importantísimo este programa, pero también, porque nosotros hacemos un estudio de cómo va este programa, ¿verdad? Vamos evaluando año a año, y tal es así que en archivos de pediatría de la revista argentina de pediatría, ahora fue presentado hace pocos meses nuestro trabajo de SNAIF. En este trabajo, lo que vimos fue realmente lo que nos planteamos como objetivo. La disminución del niño asmático en la consulta de emergencia, ¿verdad? La disminución de la internación, la adherencia al tratamiento, al uso de la inhaloterapia, ¿verdad? Y, ¿cómo decirlo? Y la adherencia a un tratamiento familiar, ¿verdad? Que toda la familia ayude a que se dé este proceso. Entonces, realmente tenemos los números y estos números realmente dicen que este proyecto se puede replicar en muchos lugares y que el efecto es muy positivo a nivel del niño, del tratamiento y también del futuro. En algún momento hablamos de qué era nuestro objetivo. Nuestro objetivo es controlar el asma en el niño. Un asma controlada permite que un niño asmático haga todo lo que hace un niño que no es asmático. Entonces, si llegamos a ese objetivo, estamos haciendo las cosas bien y cada día vemos que nos acercamos y que hay más niños que tienen un asma controlada hoy en salto. Doctora Bruno, la verdad que el tiempo es escaso. Ya me hicieron señas mis compañeros que nos quedamos sin tiempo, obviamente. Esto daría para muchísima más. Sin lugar a dudas, no va a faltar otra oportunidad de que las tenga aquí. Licenciada, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Felicitaciones. Felicitaciones a todo el equipo. ¿Algo más para agregar ya, como para ir cerrando, doctora? Bueno, como para ir cerrando, tener en cuenta que el control del asma, enfermedad, es controlarlo en todos los momentos y en todos los tiempos. Estamos en tiempo COVID, como tú dijiste al principio, ¿verdad? Entonces, un niño con un asma bien controlada, nos estamos cuidando, ¿verdad? Entonces, aquel niño que es asmático y que aún no se vacunó, que reciba la vacuna antiripal y que realice el control como lo viene haciendo. O sea, que realice todo su tratamiento preventivo como lo debe hacer y ahí también nos estamos cuidando en estos tiempos de hoy. Doctora, ahora que estamos en época de COVID, ¿cómo lo decís? ¿El programa no está funcionando o telefónicamente sigue? El programa sigue trabajando siempre, telefónicamente. Y además está decir que, de todas formas, ellos contactan con nosotros de alguna forma. Si no estuviéramos telefónicamente igual. Pero estamos haciendo seguimiento telefónico y lo que es muy importante, jamás se quedan sin medicación. Hay una cartilla a la que están siempre disponibles y además, obviamente, también la inhalocámara, ¿verdad? Si hay que cambiar la inhalocámara, ellos... Hacemos el cambio. Se las brinda el centro médico. Pero perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Muy amable por estar. Gente, llegamos al final, lamentablemente, de este programa hablando de asma porque en martes 5, el próximo pasado, se conmemoró el Día Mundial del Asma y bueno, un tema apasionante, como lo decíamos en el programa anterior y hoy. Ha sido un placer para mí acompañarlos hasta esta hora. Nos volvemos a encontrar la semana próxima con otro programa de Espacio Salud, Espacio del Centro Médico de Salto. Y recuerden, a no bajar los brazos, quédense en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!